¿Qué es el presupuesto de la Universidad? ¿Qué es el presupuesto de la Universidad? ¿Qué es el presupuesto de la Universidad? Además es muy importante recalcar que le obliga, le impone a Edelar no cortar ni restringir el servicio de energía eléctrica, no obstante no pague la Universidad. O sea, la Universidad tiene que esperar a que le lleguen las nuevas facturas con el cuadro tarifario retrotraído a enero para recién abonar, sin perjuicio del crédito que nos va a quedar por el pago ya efectuado en exceso en febrero. Como fundamento jurídico último de la presentación, esa es la matriz. La falta de respeto al procedimiento constitucionalmente establecido para poder modificar en una tarifa e incrementar el precio en servicio público. marca un precedente importantísimo porque el mismo fallo, lo dice, el procedimiento de audiencia pública debió hacerse para variar el cuadro tarifario aplicable a la provincia de La Rioja, lo dice. Y fundamentalmente el perjuicio a la universidad es un perjuicio a la sociedad en su conjunto.